¿Qué os harían? ¡Si nos dejan! ¿Si nos dejan? ¡Sí! Uy, Manip, no sé si no la montamos, pero si no la sabemos. Y al público, siempre lo que pidan. Ahí le va, pero la cantan conmigo, ¿eh? ¡Sí! Me gusta que no la ensayamos, pero quizás de puro corazón. ¡Venme ahí, muchachos! ¡Venme! 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 Yo pienso que en mi Dios podemos ser felices Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos la suerte de fe Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Muchas gracias, muchachos. Se aventaron el palomazo también ustedes, ¿eh? Para que vean. Gracias por apoyar a nuestra música mexicana.